Bueno, sí, buenas tardes. Volvimos un poco al ruedo de las competencias gastronómicas después de muchas experiencias de ser jurado. Sin ir más lejos, hace 15 días tuvimos Paysandú haciendo de jurado del Campeonato Departamental de Asadores. Y bueno, como fui convocado para integrar la Asociación Uruguaya de Asadores y por ahora soy el único representante de San José y para participar en el Campeonato Nacional hay que ser federado, que es parte de ser socio de la Asociación Uruguaya de Asadores. Bueno, hay que hacer un grupo de 4 personas. Yo elegí 4 amigos de acá de la zona, 3 amigos, en realidad 4 conmigo, para presentarnos, para participar representando a San José. ¿Cómo va a ser la dinámica de la competencia? Bueno, la dinámica es arranca el sábado, este próximo 12, en Tacuarembóes, en Tacualí, que es un predio que está especialmente acondicionado para esto. Empieza a la 1 de la tarde con el sorteo de los puestos, los lugares que te tocan, que eso en realidad no varía mucho, más que nada por el tema de los vientos, o si está más cerca o más lejos de la leña, y nada más. Y bueno, te dan dos horas de tiempo para organizar todo el gazebo, que te dan un gazebo para estar allí, donde vas a estar asando y eso. Y bueno, el acondicionamiento de los productos y todo eso ahí. Y arranca a las 3 de la tarde, donde te entregan la primera proteína, que es la paleta de cordero, porque en realidad son 4 platos que tenemos que hacer. Son 3 platos que son juzgados a ciegas, y uno que se juzga in situ, que es el costillar de vaca entero, que es lo último que se juzga, ¿no? Pero los 3 primeros platos son a ciegas, entonces tenemos que hacer, el primer plato que tenemos que entregar es la paleta de cordero, ovina, que va con un acompañamiento, que eso te lo entregan a las 3 de la tarde, y tenemos plazo hasta las 7 menos cuarto de la tarde, una cosa así, para hacer. Después te entregan, creo que a la media hora te entregan el muslo corto de pollo, te entregan 8 unidades, vos tenés que presentar 3, también con su acompañamiento, y eso se entrega, creo que alrededor de las 8. Después tenemos que hacer un postre, que se entrega a las 20, 30 más o menos, y después el costillar, que es lo último, que anda alrededor de entre 9 y media y 10 de la noche. Que eso viene el jurado al lugar donde lo estás haciendo. Lo otro, todo lo llevan a donde está el jurado, realmente a ciegas, porque cuando yo estuve en Paisandú, es realmente a ciegas, porque están aislados los tipos en un galpón, y no ven quién hace nada, o sea, solamente tiene un número el plato, que es identificatorio para llenar la planilla, nada más. Ahí está, bueno, una experiencia distinta, toda una tarde de fuego, ¿no? Por lo que me decían todos los horarios, impresionante, larga la jornada. Y sí, nosotros acá con los compañeros tuvimos varias sesiones de práctica para entrenar, dicho sea de paso, el tema de los tiempos, de la entrega de los platos, de los diferentes menús que tenemos que hacer, y las preparaciones, ¿no? Que todo lleva su... y no podés entregar, terminar mucho tiempo antes una cosa, porque te queda demasiado fría, aunque la temperatura no es tomada en cuenta, pero en el tema de la carne se te puede pasar, se te puede secar, yo qué sé. Sí, hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Ustedes ya saben más o menos en el momento que termina cada vez. Sí, sí, nosotros ya te digo, entrenamos bastante, cronometrando los tiempos, y consideramos que estamos bastante ordenados, distribuimos las tareas, con un fogonero, uno que se encarga de picar la verdura, otro, yo qué sé. Como toda cosa, ¿no? Hay que ir organizándose. Bueno, ¿se puede seguir por algún lado la gente de acá? ¿Cómo va a ser la cobertura? O si no, bueno, después estaremos atentos, ¿no? Sí, en principio no, porque no permite, una parte del reglamento es que ni los participantes podemos subir nada a las redes hasta no terminar el concurso, por un tema de, no sé, de, sí, se va a hacer todo un, creo, una filmación y un video para compartir, van a ser 20 equipos, uno de cada departamento, más uno de Tacuarembó, que como sea el organizador tiene dos, y bueno, veremos a ver cómo nos va. Ahí va, bueno, está buena esta competencia, la verdad, ¿se puede decir el resto del equipo de acá, de la zona? Sí, claro, Gerardo López, de kilómetro 61, Ramón Gómez, que vive acá en la zona de Lactosana, ahí, kilómetro 57, y Richard Sosa, que es un oriundo de Tacuarembó, pero lo tenemos repatriado acá en Libertad, y también lo ha solucionado mucho en el tema de la logística, que muchas cosas no es necesario llevarla de acá, porque las consigue allá en Tacuarembó. Ahí está, bueno, la mejor de la suerte entonces, y bueno, ¿cuánto tiempo de organizar, ¿no?, toda esta movida, además? Sí, la verdad que ya hace por lo menos un par de meses que estamos con todo este tema y practicando y buscando recetas y pruebas y errores, como hay que hacer estas cosas, y bueno, esperando que nos vaya lo mejor posible y dejar bien en alto la ciudad y el departamento. Muchas gracias y bueno, y suerte para... Bueno, si me permitís, ya también de paso, esto de la Asociación Uruguaya de Asadores se puso en conocimiento de mucha gente cuando fueron al Mundial. Está abierto para todo público, todo aquel que le interese, me puede contactar, y bueno, ni que hablar que es como toda asociación, lleva una cuota mensual. ¿Asadores hay? Ciento en todos lados. Tres millones en Uruguay, como técnico y como político y como todo. Entonces, todo el que se quiera le interese, por ahí asociarse o algo, para participar en todo este tipo de eventos, que por ejemplo, ya sabemos que en enero hay un campeonato en Brasil, en julio estamos viendo la posibilidad de ir al Panamericano en Venezuela y muy probablemente, te diría más de un 90%, se haga el Mundial de Asadores en el año 2024 acá en Uruguay. Y bueno, y el año que viene, en el 2023, la idea va a ser el Regional Sur, porque el año que viene se va a hacer en regionales, en cuatro regionales, de Asadores acá en San José, estamos buscando la vuelta para ver si lo podemos traer para acá.